Yonah. Lara. Hay tanto que debo decirte, Yonah. ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron. ¿Qué? ¿Quién es? Se hacen llamar la Trinidad. Intentaron matarme. ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí, en uno de los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la fuente divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso... eso lo cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte... ¡se irían! ¿Te estás escuchando? Jonah, pasamos por muchas cosas juntos. Sabes que allá afuera hay mucho más. Esto podría ser real. ¡No me importa si es real! Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Cabó su propia tumba. ¡No puedo renunciar a él! ¡No ahora es todo lo que tengo! ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por cinco minutos, quizá lo notarías. ¡Cierro! ¡Jona! ¡Jona! ¡Claro! 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 ¡No! ¡No! ¡Suelta, Felipe! ¡No puedes detenernos! ¡Ah! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah. Si la Fuente Divina es real, debemos encontrarla primero. Así que vamos a Siberia. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Jona! ¡Jona! Si puedes escucharme. Vuelve. Por favor, no intentes buscarme. Tengo que hacer esto sola. Tengo que encontrar refugio. Sigue. Adelante. ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Muévete! ¡Un campamento viejo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a encender una fogada! ¡Bien! ¡Esto podría funcionar! ¡Bien! ¡Esto no durará toda la noche! ¡Debo reunir más! ¡Está seco! ¡Puedo quemarlo! ¡Espero! ¡Una presa fresca! ¡No tiene carne! ¡Pero quizás! ¡De vuelta al campamento! ¡Muévete, demonios! ¡Muévete, demonios! ¡Oh, par! ¡No tiene carne! ¡No tiene sangre! Estamos registrando las ruinas en las montañas. Si el artefacto está ahí, lo encontraremos. ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose, pero muy pronto tendremos esta situación bajo control. Bien. La Trinidad tiene a Venti. La Trinidad. Voy a necesitar un arco más potente. La Trinidad. Estas ruinas mongolas. La Trinidad. Están aquí. Comando, escuchen. Equipo de exploración, aquí el vigía. Por favor, respondan. Equipo de exploración, respondan. Tuvimos, eh, interferencia en la última transmisión. Perdimos contacto con el equipo de exploración en la Cresta Sur. El último punto de contacto conocido fue en las ruinas mongolas. Prepárense y esperen órdenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lara, escúchame. Algún día, tú dejarás una gran huella en este mundo. Y estaré muy orgulloso de ti. Dame un segundo, cariño. Tengo que responder. Tengo que cubrir esta herida. Estas hojas deberían contener la sangre. Necesito un vendaje. Una instalación de la Guerra Fría abandonada. ¿Qué demonios hace la Trinidad en este lugar? Con eso, bastarda. Más ruinas mongolas. Parece que el camino atraviesa todo. Tengo que librar a ese oso.